una persona sin vida en el periférico oriente más o menos la referencia cerca a la colonia buenos aires estamos más o menos cerca lo que es la la línea internacional más o menos como como referencia es lo que se puede es lo que lo que alcanzamos a ver aquí a distancia buenas tardes nuevamente estoy batallando un poco aquí con la señal es el periférico oriente allá está la línea se puede ver al fondo la línea internacional ya unos cuantos metros llegando pues a la colonia benito juárez encino es en esta parte sobre el periférico oriente que ya es muy extenso ahora si no ya va y sale uno hasta la carretera internacional es el hallazgo de una persona sin vida es lo que está ocurriendo no sé hasta dónde me alcanzarían a escuchar cuando empecé la transmisión una y mucho viento y dos estamos batallando aquí un tanto con la señal por eso me han dado moviendo aquí de un lugar a otro tratando de agarro tratando de agarrar un poco mejor la señal subiéndome acá en la parte alta en un cerro bien pues aquí son las imágenes completamente despoblado como lo pueden ver ¿no? completamente despoblado y es lo que se repartó hace unos minutos esa es la información para compartirle todos estos detalles bueno a ver si ahí me pueden escuchar un poco a mí es que hace muchísimo viento a ver si me confirman allí así ya me pueden escuchar un poco mejor bien les decía que encontraron pues a una persona sin vida es en una parte de aquí del periférico oriente completamente despoblado aquí a los alrededores ¿no? como pueden ver están aquí las autoridades, la policía municipal, está el ejército también y elementos de la agencia ministerial de investigación criminal es en el periférico oriente cerca de la Buenos Aires allá se ve al fondo la línea, miren se ve aquí lo que es el camino y luego la línea internacional allá se ve un tanto lejos ¿no? pero más o menos es la referencia llegando hacia lo que es la colonia Benito Juárez o la Buenos Aires final como se le conoce también ¿no? ahí está, esa es la ubicación y reportaron pues una persona sin vida aquí en este punto eso es lo que está ocurriendo más o menos se están ubicando como como referencia pues cerca de las cuevitas más o menos esa es la ubicación ¿no? así que ahorita están esperando al personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia pues para hacer el levantamiento y revisar ahí la escena ¿no? está el área acordonada aquí está mire de la patrulla y allá donde está aquí el elemento de la AMIC no, no tenemos identidad ni datos nada porque como pueden ver no ha llegado el personal de servicios periciales no se han acercado ahí pues para hacer el levantamiento no está ni la funeraria no se han acercado ahí para hacer el levantamiento están esperando todavía están esperando y ya una vez que lleguen pues vamos a... ahorita me quedé callado un momento porque pegó muy muy fuerte el viento así me sentí hasta como en la playa así el viento fue muy fuerte y ahí es cuando no me alcanzan a escuchar de hecho el punto exacto digamos que no se ve, no se ve mucho es ahí en la base de ese más o menos a la mitad de la pantalla se alcanza a ver bulto ahí de de color negro y no hay nadie ahí les decía que más o menos ahí donde está el policía y que se ve solo más o menos en esa área y no hay nadie Hace muchísimo aire, por eso no he hablado Yo creo que se debe escuchar muy fuerte aquí el zumbido Además que empezó a lloviznar aquí en este punto Pero sí estaba fuertísimo el viento Y empezó a lloviznar, vean aquí nada más como se mueven las ramitas estas Así de lo fuerte del viento Parece que está uno en la playa Como se siente y se escucha Y pues sí va a ser día muy ventoso Hoy y mañana creo que también Es en el periférico oriente Voy a tener que finalizar la transmisión No tiene caso que esté entre ellos Que no me escuchan y que se escucha puro viento Finalmente quienes se van conectando Pueden empezar a ver ahí la transmisión Ahí relato un poco Es el hallazgo de una persona Acá en el periférico oriente Cerca de lo que es la llegada Hacia la Buenos Aires o Benito Juárez Más o menos Cerca de la ciudad Muchísimas gracias por ver el video ¿Qué tal? Vengan, en la ciudad